¿Quién es el dueño de la verdad? Mi verdad, conciencia y soledad Me abruman, impredecible realidad Oscuridad, no sé si pueda soportar La angustia Sobran palabras La razón que viene y va Raras costumbres El rito Premeditación Remotas opciones Interpretación Esto está escrito Inimaginable Insáciable dolor La cura No ser yo mismo Canta tu imploro a Dios Ponga metros la agonía Brinde calma a tu alma Deje en paz la mía Por tranquilidad en mi mente ¿Cuántas expectativas? ¿Aún esperas? ¿Quién es el dueño de la verdad? Mi verdad Conciencia y soledad Me abruman Aún esperas Aún esperas Impredecible realidad Oscuridad 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 No sé si pueda soportar La angustia Inimaginable Insaciable dolor La cura No ser yo mismo Paciencia Llegará el amor La fuga Y gris Aún esperas ¿Quién es el dueño de la verdad? Mi verdad Conciencia y soledad Me abruman Aún esperas Impredecible realidad Oscuridad No sé si pueda soportar La angustia La angustia La angustia La angustia La angustia La angustia ¿Quién es el dueño de la verdad? Mi verdad Conciencia y soledad Me abruman Mi ambruma Mi impredecible realidad Oscuridad No sé si pueda soportar La angustia 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 La angustia